Con respecto a la red de domicilios de gases, estamos en permanente contacto con la empresa. Ya nos ha solicitado los permisos de obra a la empresa que ya han sido otorgados. Y ya esta empresa ya está alquilando viviendas aquí en la localidad. Y nosotros ya le hemos facilitado un predio, que va a ser el predio de vialidad, para hacer todo el acopio de materiales y demás. Y bueno, ellos estiman que dentro de unos 15 o 20 días, podrían ya estar llegando a Maquena y empezando con las tareas previas a la obra. Así que el comienzo es prácticamente eminente sobre ese tema. ¿Vienen con gente idónea o toman mano de obra local? No, la idea es tomar la mayor cantidad posible de gente local. O sea, si ha llegado el momento, no logran juntar toda la cantidad de gente, van a tener gente afuera. Pero bueno, nosotros actualmente en la municipalidad estamos tomando nota de interesados que quieran anotarse para trabajar en la obra. Se están necesitando 10 personas para hacer sanjeo. Y después va a ser falta 6 albañiles, de los cuales tienen que ser 2 oficiales y 4 ayudantes. Es lo que nos ha solicitado al área que le vayamos buscando gente para estas tareas. Así que bueno, si hay algún interesado en trabajar en esta obra, vamos a estar tomando nota de esa gente para que posteriormente la empresa lo llame y posiblemente los contrate para hacer la obra.